¿Qué? Padre nuestro, que sea el gran cielo, Señor. No, no, Señor, estamos ante tu presencia, Señor. Pidiéndote primeramente, Señor, perdón por todas nuestras faltas. Señor, sé que a veces cometemos errores, Señor, pero... Tú eres un Padre amoroso que sabe perdonar, Señor. Y tomo suerte de tu amor. Padre, también te doy gracias por este año, Señor, donde nos diste vida, salud, alegrías, tristezas, quizás, pero siempre nos llevaste de tu mano, nunca nos dejaste, Señor. Gracias por este 2019, Señor. Y esperamos, Señor, contar con tu presencia, con tu bendición, Señor, con tu gracia, Padre, en el 2020, Padre. Bendice mi casa, Señor, bendice mis hijos, bendice mi familia, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. No nos dejes, no nos abandones, Señor. Y cubre nuestras faltas, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu preciosa santa, Señor. A quien vayamos a partir, a quien nos quedemos, Señor. Tú toca en nuestros corazones, Señor. Tus tiempos son perfectos, dice tu palabra. Y este es un tiempo perfecto, Padre. Perdona, Señor, mi falta en la mañana, Señor. Perdona, perdona, perdona su fin. Tú sabes, Señor, que fui inconscientemente, Señor. Pero perdóname, Señor, por no abandonar ese sitio, Señor. Te pido, Señor, bendigas los alimentos que vamos a comer, Señor. Y los multipliques, Señor, como dice tu palabra, hasta que sobre y aún. Te doy gracias por tu, te doy gracias por Paola, te doy gracias por Carlita, te doy gracias por Rodolfo. Te doy gracias por mi vida, Señor. Y te doy gracias porque tú, Señor, yo sé que tú estás poniendo tu mano de poder en mi pierna, Señor. Gracias, bendito Padre celestial. Gracias por tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y Amén.